Unos sudan más, otros menos, pero es un trabajo muy intenso, no hay descanso. Entonces yo lo que les sugiero es que respiren fuerte dos o tres veces entre punto y punto. Eso les va a ayudar a incrementar su rendimiento físico. Cada vez que termine un punto, con dos, van a cargar un poco más de aire para la siguiente ejecución. Eso es todo, gracias. La importancia de controlar la respiración entre punto y punto.